Hola mis corbitos, hoy hablaremos de la aventura de Osho. Pero no se espanten, no he cambiado de estilo de programa. Solamente les hablo de la carta del tarot de Osho. Es la carta que nos anima a avanzar en el camino sin miedos. Si mantenemos nuestro espíritu de aventura, avanzamos por la vida como el niño que representa esta carta. Es la escena del mensaje que oculta la carta de Osho en una lectura del tarot. El significado de aventura en la lectura del tarot es explorar todo lo que nos rodea con confianza, abandonando la oscuridad en la que nos hemos movido para alcanzar la luz del conocimiento y la revelación. Avanzaremos paso a paso guiados por nuestra curiosidad y nuestra necesidad de conocimiento, dejando que nuestra capacidad de asombro nos guíe, igual que un niño. El conocimiento solo llega mediante la búsqueda, pero la búsqueda por sí misma no es garantía de conocimiento. Debemos tener la actitud correcta para que esa búsqueda sea fructuosa. Cuando aparece la carta de aventura en una lectura del tarot, Osho nos está invitando a liberarnos de todos los convencionalismos y las presiones externas. Si somos capaces de iniciar nuestra búsqueda sin lastres, alcanzamos el conocimiento. Gracias, gracias, gracias. Espero te haya gustado la lectura de Osho. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Búnker del Cuervo. Recuerda de Osho. No, no, no. 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 No, no, no.